¿Te crees? ¿Te no me crees? No, no hables igualito, que no te importa, claro, porque tú no eres el que te ha reventado aquí. No, no hables nada, no hables nada. No, no hables nada. De la información, de la información. Uno no tiene poco de nada. De la información, porque queremos la información. No vas a tirar a plazo, no, la información. ¿Qué es lo que más? No lo voy a apagar. Aquí estamos, en el Ambulatorio de Brasil, toda esta gente esperando desde las 4 o 5 de la mañana para tomarse una placa. Vea para acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!